El partido tratado en profundidad. El foul que se sanciona en el comienzo del partido, 11 minutos. Arbitraje de Don Sergio Vázquez y el gol de Jauregui. Pivoteas tengo. Poca marca para Jauregui. 1 a 0. Segundo tiempo. El gran pivoteo de Revetria y la aparición de Astengo para anotar el 2 a 0. Partido que fue atrasado en el horario y cambiado de escenario. Ahí está entonces. El 2 a 0 final de Colo Colo sobre Iquique. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.